Continuando con nuestro programa, invitamos al ingeniero Rodrigo Guerra Botello a dirigirnos su mensaje. Muchas gracias, señor presidente de USEM Monterrey, distinguidos miembros del presidium, distinguidos invitados, damas y caballeros, encantado de saludarlos. Un honor para la Universidad Región Montana estar signando un acuerdo de voluntades con USEM, una institución muy conocida y muy comprometida con las cosas más importantes que hoy por hoy México necesita. Me quedé reflexionando cuando me dijeron del convenio y me hablaron de esta reunión, respecto a las cosas que tenemos USEM y la UR en común. Al igual que USEM, en la UR usamos mucho el lenguaje de la transparencia y de la responsabilidad social, al igual que USEM tenemos como base décadas de trabajo, USEM va para 50 años, nosotros vamos en el año 42. Y en estos tiempos de turbulencia, USEM y la UR hemos pasado por tiempos diferentes y hemos permanecido. Y hemos permanecido y permanecer significa compromiso, significa estabilidad, significa visión, significa deseo. Al igual que USEM en la UR formamos y ofrecemos una educación integral, ética y humanística, al igual que USEM en la UR creemos en los principios universales que USEM defiende, por lo tanto unimos esfuerzos cuanto institución y persona ajenas a creos políticos y de otro tipo, propongan por el valor, por los valores humanos. Al igual que USEM tenemos el principio como principio de la persona, en realidad habemos universidades o habemos UR porque hay seres humanos jóvenes que educar. Y al igual que USEM tenemos como objetivo contribuir a la formación profesional ética de los futuros dirigentes de empresa, que por lo demás pareciera ser el camino, dada la economía, del destino profesional y desarrollo de muchos de los jóvenes que hoy se gradúan, a diferencia de las décadas pasadas donde el mercado ha salariado en las empresas y en las instituciones gubernamentales pareciera ser el destino del desarrollo, ahora no. Entonces, coincido con Lázaro de que el grupo joven que vamos a iniciar tiene como propósito muy importante el crear conciencia temprana, junto con las otras disciplinas técnicas y con las otras competencias y los otros compromisos sobre la responsabilidad social que el quehacer humano, el quehacer individual y el quehacer colectivo de una empresa tiene sobre el impacto presente y futuro de nuestra sociedad. Así que estamos muy complacidos en tener estas coincidencias. Entonces, cabría agregar otras dos coincidencias, primero que las dos somos organizaciones exitosas y segundo que los dos tienen líderes de apellido Guerra, así que mejor no nos puede ir. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rodrigo Guerra Botello.